¿De qué importa lo que dicto, canto o escribo en papel? Si es aquí sobre la piel que traigo escrito el conflicto, en este sentido estricto, solo busco que arda este horno, de de adentro y no al contorno, ni temiendo consumirme, porque voy a paso firme, hacia donde no hay retorno. ¡Gracias por ver el video!